Oye mi gente, yo vengo presentándote la Zumba y ya sé que te va a gustar, sí. Oye mi gente, yo vengo presentándote la Zumba y ya sé que te va a gustar, sí. Oye mi gente, yo vengo presentándote la Zumba y ya sé que te va a gustar, sí. Yo no sé por qué esa música me está volviendo tan loco. ¿O qué? Porque la llevo tan dentro, baila conmigo ya y tú vas a descubrir lo que la Zumba es. Zumba, tú lo muñeco, Zumba, con tu comprensión. Zumba, eh, Zumba, eh, Zumba. Lo que traigo se llama Zumba, lo que canto se llama Zumba, eh, Zumba. Aila tiene tu cosa buena, algo nuevo pa' mi pueblo y el mundo entero, ¿vale? Aila, ya, ya. con discusión la Zumba, eh, Zumba, eh, Zumba. Lo que traigo se llama Zumba, lo que canto se llama Zumba, eh, Zumba, ah, Zumba. Tú lo pones en casa Zumba, con discusión la Zumba, eh, Zumba, ah, Zumba. Lo que traigo se llama Zumba, lo que canto se llama Zumba, eh, Zumba, ah. Lo que sea, que lo baile, blanco, negro, hasta el mundo entero que lo baile también Zumba, su aire pegó la zumba, y si se la zumba, la luz verde o se la zumba, se suave Zumba, todo el mundo goza, zumba, o de compresión la zumba, 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 zumba Lo que traigo se llama zumba, lo que canto se llama zumba, 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 zumba ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!